¡Hola gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy estamos con Project Bloodstrike, el juego copia de Warzone Mobile. Esta vez está haciendo una partidita bien tryhard. Espero que les guste el video, no olviden apoyarlo y les dejo con la partida, chicos. Está súper, súper intensa, tienen que verlo. Ok, ¿dónde nos tiramos? Deberíamos tirarnos aquí el compa verde, ya se tiró por allá. Me dieron el líder, no tenía idea. Vámonos, solo espero que sea una muy buena partida. No es una partida de arranque, es una partida normal, pero está también igual de duro que una partida de arranque. Veo que cae gente, por favor, quiero un arma, no quiero oro, ahora mismo no quiero oro, por favor. ¡Dios! Voy a ir donde este compa de aquí. Caí súper, súper mal. Se cogieron a otro compañero, solo espero que me haya dejado un arma, por favor. No me dejó arma, munición de sniper, otra pistola. Dios, es un mal comienzo, no me gusta nada, voy a tratar de luchar por aquí. Ok, aquí tenemos caja. Ok, con esto podemos hacer algo mucho mejor. ¡Ey! La Vector, la Vector, esto sí me gusta, eh. La Vector está rotísima en el juego. Voy a tratar de no hablar mucho para jugar lo mejor que pueda. Ahí va cayendo uno, no entiendo por qué va a caer este hombre de aquí. ¿Por qué no me cambia de arma, Dios? ¿Por qué no me cambia de arma? Le di varias veces, varias veces al cambiar de arma. Creo que no estoy bien configurado a los controles. Ah, voy a esperar a que se me rellene el escudo. Ahora mismo el escudo que se rellene y no se rellene en la vida es algo que no me gusta. No tengo vida, no tengo nada. Ey, de hecho, vengo con una habilidad que no me la puse yo. ¿De dónde venía este hombre volando? Pensé que iba caendo recién. No sé si lo maté yo. Me gustaría saber que sí lo maté yo. Creo que no, creo que lo mató el compa. Necesito botiquines, necesito botiquines. Por favor, dime que tienes botiquines. Pues no. ¿Qué pasó? Ok. No, este no tiene nada, eh. Sí tiene una escopeta. Dios. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ultra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Coge la bendita escopeta, Dios. Ok, tengo las armas recargadas. Sí tengo granada, sí tengo granada. ¡Vamos! Dios, a uno de bala, a uno de bala. No, se están peleando muchísimo. Voy a recargar mejor el arma, por favor. Dios. Yo que no tengo vida, yo que no tengo vida. Voy a meterme, eh. Voy a meterme. Ok. No sé, no tengo idea de dónde me disparan. Creo que de fondo. Y sigo sin tener curas. ¡No! ¡Azulta a los frutis! ¡No! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Ok, llegó también otro. Esto se iba a poner feo. Definitivamente sí que iba a morir. Lástima que el que maté no me va a contar. Y el ping tampoco ayuda el tema de ping, eh. Si este juego logra salir global, pues obviamente no lo voy a jugar por tema ping. Voy a preferir jugar el Warzone Mobile, porque ahí me va muchísimo mejor de ping. 13 segundos que tengo que esperar. A este sí que le tocó un bot. Sí que le tocó un bot. Ok. Menos mal que lo mató. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Iba tan bien la partida, chicos. Iba tan bien. No sé si ir por la escopeta, por la vector. Son armas que me gustan mucho. No creo que estén campeando, ¿sí? Es que me da miedo, eh. Eran cuatro jugadores. Bueno, eran tres jugadores. Están pidiendo por ahí su airdrop. ¡Ah, Dios! Se siguen disparando, eh. Por ahí. Creo que hay uno que sí me vio. ¿Cómo spamea a Prefire la rata esta? Nombre. Te falta mucho, bro. Te falta muchísimo. Ok, ya me empiezan a disparar. Yo me voy a ir porque seguramente van a venir en cantidad. Ah, es ACA. Es ACA me lo hubiese cogido. ¡Dios! Voy a volver por la ACA, eh. ¿Por qué ultra? Porque no tengo munición en la otra arma. Tres de bala. ¡Vámonos! Voy a darme prisa. No mames. Y ese coche que, que por aquí. Creo que es. No me gusta de nada porque ya me atropellaron aún estando a cubierto. Voy a morir. Voy a morir, chicos. Quiero morir matando. No veo al otro. ¡Dios! Sí que puedo revivirme. Sí que puedo revivirme. Por favor. Voy a intentar revivirme porque ese otro va saliendo de zona. ¡Ah, Dios! Una vez que salga, solo espero que el compañero suyo se haya ido, por favor. No tengo munición. No tengo munición. ¡Dios! ¡Uf! No tengo vidas tampoco. No tengo munición. Deja de cargar el arma. Tarda muchísimo cargar. Me voy a llevar a Vector. Ahora sí que tengo munición. Tengo curitas. ¡Dios! Tengo curitas. Tengo curitas. Ponte, ponte lo ultra. ¿Qué tan lejos está la zona? Creo que no está muy lejos. La habilidad de hecho que me traje sin querer, porque no me fijé en la lobby qué tipo de habilidad traía. Pues me está sirviendo, ¿eh? Me está sirviendo bastante. Los compas andan por allá a su... A su bola. Por aquí creo que sí hay gente, ¿eh? No, es el compañero, es el compañero. Compañero, me asustaste, por favor. Ok. No llevamos, pues cura. Sí me gustaría tener cura. Lo que no me gusta del juego es que te regenere el escudo, pero no la vida. Ahora mismo no tengo armas para largas distancias. Todas son cortas. Distancias son para... Enfrentarme a un team dos o tres. Bien, compa. Bien. Acaba de poner esto por aquí. Ok. Por aquí arriba tenemos gente donde el verde. Vámonos. Hay mucha gente buena jugando al juego, ¿eh? Y estoy segurísimo de que son gente del Call of Duty Mobile. Vámonos con la escopeta. Quiero ser más puro con la escopeta. Quiero mejorar. Por aquí tenemos otro. ¿Qué coño? Se buggeó el personaje por ahí. De hecho, algo que también quería comentar es que hay mucho, pero mucho, mucho bug en el juego. Está llenísimo de bugs. Vamos a esperar a ver dónde nos manda la nueva zona. Por allá sí que se andan dando durísimo. De hecho, no vi que tengamos granada de humo, pero sí vi que gente lo usa. No entiendo cómo. Ey, ¿y esta escopeta? Ultra, tienes suficiente dinero para pedir un iDrop. ¿Por qué no pediste un iDrop? Sí, es la verdad. ¿Por qué no pedí un iDrop? Voy a sacarme la escopeta mía. Quiero ver si está mejor que esta. La acabo de configurar. Le metí algunas cositas por ahí. No seas pendejo, compañero. No me... Se llevó. Se llevó mi vector. No, no, no. Sí que lo dejó. Y ahora entiendo la gente, ¿por qué quiere abrir iDrops ajenos? ¿Por qué lo quieren hacer, por favor? Acaban de hacer también ataque aéreo. Ahora mismo no sé si el ataque aéreo mío me logra matar o no. Si me quita vida o no. ¿Sería bueno saberlo? Por aquí acaba de caer uno. Por aquí acaba de caer uno. Es un jugador... Que ya murió... Por lo visto anteriormente. Ey, por poco y me mata, ¿eh? Estaba uno de vida y... Se aferran a la vida. Uf. Como no tienes idea. Como si se fueran a morir. En la vida real. 10 kills. Hubo una partida que sí me hice 17 kills. Creo que no va a ser esta esa partida. Me hubiese gustado... Que esa la grabara, la verdad. Ponte esto, hombre. No, no lo tiré bien. No tengo todavía ataque aéreo. Creo que eso me quema. No tengo otra forma de subir. No, ¿está campeando ahí el hombre? Están arriba. Creo que esto tapado no puede hacer ataque aéreo. Nos tenemos que recolocar con los compis. Están arriba, ¿eh? Vámonos. Tenemos que recolocarnos en mejor sitio. Ahí mismo está... Súper complicado. Si ganamos la pelea, viene la tormenta. Vienen sus compañeros. Se va a poner súper feo esto. Siguen arriba, ¿eh? Ok. Se tiró. No tengo idea si se tiró. Sí. Dos, ¿eh? Dos jugadores. Ponte la escopeta, Ultra. Ok. El otro se va. El otro se va. Dejó morir a su campita. No tengo ataque aéreo, no tengo granadas, no tengo nada. La verdad es que sí. Voy a arriesgar. Eh, déjame subir, por favor. No, ganamos. No, ganamos. Ganamos. Quería cogérmelo por detrás, pero ganamos. Es una partida ganada. ¿Cuántas kills? Pues 11 kills, ¿eh? Bueno, gamers, espero que les haya gustado la partida. Estuvo muy intensa, la verdad. No olviden dejar su like. Y, por cierto, también déjenme en los comentarios si les gusta el juego. Creen que sea un rival de Warzone o no. Simplemente se vaya a quedar para la gama baja. Porque ya saben que Warzone está pidiendo muchísimos requisitos. Está muy exigente el juego. Así que díganme ahí abajo en todos los comentarios. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!